Los lunes me subo a una nube, los martes me gusta cantarte, los miércoles veo caracoles, el jueves parece que llueve, los viernes la luna se pierde, el sábado día soleado y el domingo, ¿qué tal si dormimos? Comienza otra vez la semana. Los lunes me subo a una nube, los martes me gusta cantarte, los miércoles veo caracoles, el jueves parece que llueve, los viernes la luna se pierde, el sábado día soleado, Domingo, ¿qué tal si dormimos? Días de la semana con ritmo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Aprendemos los días de la semana con rimas y con mucho ritmo! Los lunes me subo a una nube, los martes me gusta cantarte, los miércoles veo caracoles, el jueves parece que llueve, los viernes la luna se pierde, El sábado día, 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 domingo, ¿qué tal si dormimos? Días de la semana con ritmo Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado y domingo 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 Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado y domingo